Y abrimos este canal de amor y paz con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, has entrado a mi mundo, al canal de la Egi, la reina de YouTube. Y me coroné así simplemente porque quiero, mediante mi canal, decirle a la mujer del universo que todas somos reina. Así que, si tú no eres reina, hoy empiezas tu reinado para ser la reina de tu vida. Y hoy les traigo una mascarilla muy buena. Me la han pedido muchísima para aclarar las manchas y también para las manchas de paño. Pues aquí les traigo la mejor receta. Así que, vámonos por allá a hacer nuestra mascarilla para las manchas de paño. Y aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar para blanquear, aclarar nuestras manchas y también combatir las manchas de paño. Lo que vamos a necesitar es una papa pelada y bien lavadita, una cucharada de harina, cualquier harina que tengas en casa, una cucharada grande, una cucharada grande de maicena, una cucharada de miel y vamos a necesitar leche. La cantidad de leche va a ser, según vayamos viendo, la cantidad de leche va a ser según vayamos viendo que está la mascarilla vaya suavizando o no. Así que, ya saben que es una papa peladita, una cucharada grande de cualquier harina, una cucharada de maicena, una cucharada de miel, pero vas a poner en un recipiente más o menos 3 cucharadas de leche porque les voy a explicar cómo le vamos a poner la leche al final. Así que, vamos primeramente a rayar en nuestro huallito toda la papa. Como ustedes ven, yo he rayado en este rayador muy fácil la papa porque quiero que si ustedes no tienen otros efectos eléctricos para rayar la papa, vean que lo pueden hacer fácilmente en un rayador. Y así va a quedar en esta contextura la papa. Lo que vamos a hacer es que lo que rayamos de la papa, lo vamos a poner en una vasija así. Y aquí ya tenemos rayada la papa enterita, sin cáscara. Le vamos a agregar la cucharada grande de cualquier harina que tengas en la casa. Una cucharada grande. Déjenme ver porque se me ha pegado un poquitico aquí la harina. Una cucharada grande de harina. Vamos a poner una cucharada grande de maicena. Y ahora lo vamos a mover bien. Como ustedes ven, va quedando pastosita y así es como tiene que quedar. Y aquí hemos mezclado, siempre les repito para que tomen bien la receta, he mezclado la papa entera ralladita con una cucharada grande de cualquier harina blanca que tengan en la casa. Una cucharada de maicena. Ahora le voy a agregar una cucharada de miel. Aquí ya le he puesto la cucharada de miel. Y necesitamos que quede esta mascarilla en forma de crema. Y lo único que le vamos a poner ahora es una cucharada de leche. Como tengo esta cucharita, tengo que ponerle dos para que haga una cucharada grande. Y una cucharada grande es suficiente. Vamos a mover todos los ingredientes por unos segunditos y ya tenemos nuestra mascarilla preparada para aclarar manchas y muy buena para las manchas de paño. Así que vámonos por allá para decirle cómo la vamos a usar. Y aquí ya estamos con nuestra mascarilla preparadita y la vamos a mover bien. Y con nuestra cara limpia de maquillaje y lavadita, lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra mascarilla en nuestra manito. Y la vamos a poner, como siempre les digo, esta la vamos a poner desde el cuello hacia arriba. Y la técnica tuya es diferente. Es de abajo hacia arriba. Sí, cuando ustedes entran a mi canal, todo lo que yo pongo puede ser diferente a otros lugares. Pero de eso se trata. Por eso muchas veces vas a ver productos, ingredientes, técnicas diferentes. Porque las técnicas mías son mías. Todo lo que yo he hecho durante muchos años es lo que comparto con ustedes. Por eso muchas veces van a ver muchas cosas muy diferentes y las que faltan. Pero todo es con los mejores resultados. Vamos a empezar a poner esta mascarilla desde el cuello. Si tiene manchas en los brazos, en las piernas, en cualquier parte de tu cuerpo, también la vas a poner en todo tu cuerpo. Vamos a ponerla de esta forma, como siempre les digo, aprovechar. En masajear nuestra cara cuando ponemos mascarillas, aceites y cremas. Egi me la puedo poner en el contorno. Porque dicen que en el contorno es una locura ponerse. Cada mascarilla, cada producto, si yo no les aviso, se la pueden poner en el contorno. Porque están preparadas para ponerlas en el contorno. Y esta es una mascarilla para todo tipo de piel. Es una mascarilla muy buena. Como ustedes ven, la vamos a dejar así. Esta mascarilla la vamos a dejar 40 minutos. Egi, 40 minutos. Si, la vas a dejar 40 minutos. Y siempre les digo que tienen que protegerse del sol. Si eres una persona que tienes manchas, tienes que protegerte con un sombrero, con gafas de sol, con una sombrilla y cuidarte. Si tienes manchas en los brazos, también te la vas a llevar a tus brazos. Y si quieres ponértela en todo tu cuerpo, también masajeando por donde tienes manchas en tus brazos. Después les voy a hacer una mascarilla para diferentes manchas. Esta mascarilla es muy, muy buena para las manchas, aclarar la piel y las manchas de paño. La vas a dejar 40 minutos, te vas a enjuagar con agua tibia y después con agua fría. ¿Cuántas veces me la puedo poner, Egi? Te la puedes poner la semana entera y si ves que te asienta, la vuelves a hacer. La que te queda, la guardas en el frío, bien tapadita y no pasa nada. Te la puedes poner mañana otra vez. Espero que les haya gustado esta mascarilla para aclarar las manchas, para verte bonita y quitar todas esas manchas de paño que algunas veces nos molestan y queremos quitarla. Ya ustedes saben que entrar aquí al canal de la Egi es encontrar solución a todo. Así que tú busca lo mejor, yo tengo lo mejor y esa conexión es la que tenemos entre ustedes y yo. Cuídense mucho, seguimos orando, sonríe, vive la vida bonita. Dale pintura a tu vida, dale color, dale sentido. Busca las cosas positivas, aléjate de las cosas negativas porque eso no te van a dar nada. Y recuerda que existe Dios sobre todas las cosas, pero existe una palabra que es el karma. Y lo que a ti no te gusta, que te pase, no se lo hagas a otra persona. Porque recuerda que cuando tú estás riendo y cuando tú estás diciendo cosas de otras personas, eso mismo es lo que las otras personas te van a hacer a ti. Respeto, el respeto se gana. Y si no se respeta, pues nadie te va a respetar. En mi canal encontrarás siempre amor, paz, una sonrisa y buenas vibras. Esas buenas vibras que te mando a través de mi canal, a través de esta cámara. Y ya sabes, este es un canal de mi vida que la llevo en videos para que todos sepan que la mujer madura también puede seguir una vida normal, una vida feliz y hacer todo lo que hace una mujer joven. Por eso es que le pongo muchos blogs de mi vida para que ustedes vean que mi vida con mi pareja es como un matrimonio joven y se hace de todo, porque simplemente la mujer y el caballero no tienen fecha de vencimiento. Así que en ningún lugar dice que una persona va a ser feliz o joven hasta esa edad. Por lo tanto, nosotros seguimos felices, jóvenes y bellas eternamente. Les mando muchos besitos y nos vemos prontito en el próximo video con la Egi, tu youtuber favorita, la reina de YouTube y ya sabes, hoy aprendiste que tú eres la reina de tu vida. Compórtate y siéntete como esa reina linda y hermosa. Muchos besitos.